Si me amas, no me hieras, si me amas, no me ocultes tu rostro en murallas de acero, no cierre tus manos que un día se abrieron en alas de gazas, cubriendo mi rostro entero. Si me amas, no me canses, los ojos con frías lloviznas que nunca terminan. Si me amas, no me apagues los sueños que son mi suave abrigo y los cuido del viento. No queme mis palabras con el fuego del eterno silencio. No pierda de tus labios el sabor de mis besos, cubras con nubes espesas de enfados al sol. Si no quieres herirme, no remiendes palabras, prefiero un suspiro y olvido. Si no quieres herirme, no inventes caricias. Debajo de mi piel hay sangre que piensa, que sabe. Si no quieres herirme, no arrojes en arenas de olvido la alianza de mi obstinada ilusión. Si me amas y no quieres herirme, no abras el cofre sagrado donde guardamos nuestra canción. Si ya lo olvidaste, olvidaste también nuestro amor. Si me amas aún, haz que lo sepa, mi corazón. Si me amas aún, haz que lo sepa. Si me amas aún, haz que lo sepa, mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Este es un poema muy bonito, muy bello. Le pertenece a Nora Trigo. Gracias por permitirme registrarlo para ti, Nora. Este es tu poema. Gracias por ver world. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.